Hay música en el aire, vuelvo yo Tu amigo Pichilante está con vos A la talla G, de que tú tú pa' mí Y ahora, la pared de Jesús Y ya, ya, la música de nuestro programa Dale, prendete Y ya, 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 ya A ver si me gusta, me voy a ir a ver La volvita, la volvita, la volvita, la volvita La volvita, la volvita, la volvita La volvita, la volvita, la volvita La volvita, la volvita, la volvita, la volvita ¡Suscríbete al canal! 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 Caño, gas, sanitarios, bombeadores, repuestos roscas hasta 4 pulgadas birifería Hipólito Urigoyen 10.220 Tampa Raid reparaciones de bombas el FAX 4-245 896 de 2 y 42455047 Caño Gas de Oscar Fernández Césped Leo Ventan Césped y Tierra Negra Grama Bahiana, colocación Césped Leo Portela 1661 Loma de Zamora Telefono 153585 6289 Y 4282-3212 Visita la página de Pentagrama Musical www.pentagramamusical.com.ar Jorge Aranda y Grupo Reflejos En cada fiesta, en cada evento Abrazame, amigo Jorge Aranda y Grupo Reflejos Para que tu fiesta sea completa Jorge Aranda y Grupo Reflejos Contacto 113-274-9549 Jorge Aranda y Grupo Reflejos ¡Suscríbete! Jorge Aranda y Grupo Reflejos ¡Suscríbete! Te felicito que bien actúas De eso no me cabe dudar, con tu papel continúa, me queda bien ese yo, dale, esa filosofía barata en tu vida, que te quiero quitar, que tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz, que cuando no estás, y te lo necesewas. Los más grandes éxitos de un número uno, el elegido de todos, Pichilandi. Porque será del mejor lo mejor. Nena Divagante, gran éxito. Pero yo soy como soy, un divagante y una aventurero Pichilandi, showman, cantante, animador Y otro gran suceso en su voz La mamadera La mamadera, el niño está caliente El niño está caliente La mamadera Pichilandi, la vigencia del rey de la movida tropical Gira nacional Artista HO Producciones Contacto 011 15 38 92 13 11 Pichilandi, el elegido de todos Pichilandi Pichilandi, su nuevo éxito Le gritan los muchachos, a quien el dominado ¡Pichilandi, siempre vigente! ¡Pichilandi! ¡Jurando con Pichilandi! Teatro de la Ocra Viernes 16 de septiembre El recital de la primavera Con quien les habla Pichilandi Mis canciones, entretenimientos, regalos Y banda ángel A oficia Sadaíte Te lo vas a perder Teatro de la Ocra Viernes 16 de septiembre Recital de Pichilandi Que me enamoro De quien no hay que enamorar El retorno, la vuelta de Andy Andy Salas Con nuevas canciones Me quita de mis sueños Tú me estás enloqueciendo Cuando pasas a mi lado Mi pulso es un tormento Te apareces en mis sueños Te veo en todo momento Que te acercas y me miras Que belleza es tu cuerpo Muñequita de mis sueños Muñequita de mis sueños Tú me estás enloqueciendo Cuando pasas a mi lado Mi pulso es un tormento Te apareces en mis sueños Te veo en todo momento Que te acercas y me miras Que belleza es tu cuerpo Muñequita de mis sueños Tú me estás enloqueciendo Cuando pasas a mi lado Mi pulso es un tormento Te apareces en mis sueños Te veo en todo momento El Dios desde la saltura El Diego eterno nos va a ayudar Y Messi con los muchachos El alma entera van a dejar El cielo tendrá colores Celeste y blanco Al va a encantar La fiesta será argentina Porque la copa vamos a ganar Sí, sí, sí La escaloneta Sí, sí, sí Celeste y blanca Sí, sí, sí La escaloneta Sí, sí, sí Celeste y blanca Y vamos la escaloneta Porque la gloria Esperando está Y vamos, vamos Argentina Vamos campeones Vamos a ganar Y suenen los bombos Suenen Porque este pueblo De fiesta está Bien alta Las banderas Celeste y blanca Vamos a ganar Sí, sí, sí La escaloneta Sí, sí, sí Celeste y blanca Sí, sí, sí La escaloneta Sí, sí, sí Celeste y blanca Sí, sí, sí La escaloneta Sí, sí, sí Celeste y blanca Sí, sí, sí La escaloneta Mundo Electro Empresa familiar con más de 12 años Dedicada a la venta de equipamientos comerciales Muebles y artículos para el hogar Solo créditos exclusivos para comerciantes Con el sistema de pagos por día y semanal Sumate Te acompañamos al crecimiento de tu comercio Seguinos en todas nuestras redes sociales Mundo Electro Los más grandes éxitos de un número uno El elegido de todos Pichilandi ¿Por qué será? Que me enamoro de quien no hay que enamorarse ¿Por qué será? Del mejor Lo mejor Nena Divagante Gran éxito Pero yo soy como soy Un divagante Y una vez un churero Pichilandi Showman, cantante Animador Y otro gran suceso en su voz La mamadera La mamadera Está caliente Está caliente La mamadera Pichilandi La vigencia del rey de la movida tropical Gira nacional Artista HO Producciones Contacto Cero once quince Treinta y ocho noventa y dos Trece once Pichilandi El elegido de todos Generación de trabajadores del tabaco de la República Argentina Obra social del personal de la industria del tabaco El mejor servicio y atención para sus afiliados Hoteles, campos recreativos, clínicas Trabajamos para nuestros afiliados En Buenos Aires Esteban Bonorino Doscientos ochenta y uno Capital Federal Saterno ICRL Avenida Tomás Flores Y Camino General Belgrano Quilmes Oíste Compresores de aire Nacionales e importados Compresores a pistor y tornillo Sopletes para pintar Compresores Temperley Avenida Eva Perón Espasco mil quinientos treinta y seis Entre Bombero Oriño y Ceballos Temperley Enfragues Carlos Lo mejor de la zona sur Enfragues Carlos En los horas mil seiscientos cincuenta Luis Quilón Miguelito Taller de chapa y pintura Miguelito Cabina de pintura Moreno y French Branson Alguien hizo la letra Alguien hizo la música Sada y Alfajores Ruta Dulce Un bombón hecho alfajor Riquísimo Alfajores Ruta Dulce Un bombón hecho alfajor Calle uno Número dos mil doscientos treinta San Clemente del Tuyú Alfajores Ruta Dulce Realmente exquisito La primavera Confitería y panadería Calle ocho Número ciento ochenta Y avenida treinta y dos Número cuatrocientos sesenta y siete Santa Teresita Confitería y panadería La primavera Ya me salvo en la boca Por primera vez Y te han hecho el amor Por primera vez Todo me hace palma mientras bailo Pero la verdad no se va a ayudar Tengo una piedrita en el zapato Y ese modo de moverme Es nada más que una casualidad Ay, ay, ay Me voy para la fiesta Ay, ay, ay Me quiero divertir Ay, ay, ay Me voy para la fiesta Ay, ay, ay Me quiero divertir Visita la página de Pentagrama Musical www.pentagramamusical.com.ar El Adio M. Ortega tiene todo Y lo vende en cuotas El Adio M. Ortega Ramos generales Bazar, relojes, música, regalos, joyería Ferrari cuarenta y ocho El Adio M. Ortega Mueblería La Rea ochocientos veinticinco Materiales de construcción Venta y movimiento de tierras Máquinas viales Morero ochocientos cincuenta Coronel Bransen Engernica GNC Fabián Piazza Venta, colocación tercera, cuarta y quinta generación GNC Fabián Piazza Avenida Hipolidiregoyen Veintitrés mil doscientos veinte Gernica Teléfono once Dos 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 siete siete tres cero siete Once dos 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 siete siete tres cero siete GNC Fabián Piazza En ranchos Distribuidor a ranchos de Juan Pablo Aparicio Gaseosas, vino, fiambres, quesos, precios increíbles Distribuidor a ranchos Telefono cero veintidós cuarenta y uno Quince seis nueve siete cuatro siete seis Anotó anote Cero veintidós cuarenta y uno Quince sesenta y nueve Setenta y cuatro setenta y seis Distribuidora ranchos de Juan Pablo Aparicio El Tony, taller de chapa y pintura El Tony, avenida Luciano Valette mil ciento noventa Luis Guillón, el Tony El Rápido Neumáticos de Oscar Menuto Cumpliendo cincuenta años de vida comercial El Rápido Neumáticos Juan veintitrés cuatrocientos noventa y uno Lomas de Zamora Teléfono cuatro dos ocho dos siete dos cuatro nueve Y cuatro dos ocho dos cero ocho nueve uno El Rápido Neumáticos de Oscar Menuto Buenos Aires Cortina Arreglos, fábricas y ventas Acorazadas, industriales, familiares Instalaciones de portones con control Preparaciones en el día Uigencias al CINCE 59 34 49 22 Anotó, anote CINCE 59 34 49 22 Buenos Aires Cortina Taller de Luciano Capa y pintura Bermúdez mil trescientos treinta Y Taller Luciano Ahora también En la avenida Friar Setecientos noventa y Bustamante Con ventas de tibujas para el automotor Taller Luciano Teléfono cuatro doscientos cuarenta y tres Treinta y cinco treinta y ocho Y teléfono quince Seventa y uno cincuenta y dos Cero dos treinta y seis Atrapando multitudes Andy y Salas Este verano en las fiestas del país Andy Salas Andy Salas Y su éxito Sé que volverás Andy Salas Contacto once treinta y seis Siete cuatro dos dos cuatro dos Andy Salas El mimado De todas las niñas Jorge Aranda y Grupo Reflejos En cada fiesta En cada evento Abrázame Amigo Jorge Aranda y Grupo Reflejos Para que tu fiesta sea completa Jorge Aranda y Grupo Reflejos Contacto once tres dos siete cuatro Nueve cinco cuatro nueve ¡Vamos! 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 de la Ucra, viernes 16 de septiembre, el recital de la primavera, con quien les habla Pichilandi, mis canciones entretenimientos, regalos y banda ángel a oficia te lo vas a perder teatro de la Ucra, viernes 16 de septiembre recital de Pichilandi que me enamoro de quien no hay que enamorar me duele me duele el corazón cuando comprendo me duele saber que la que quiero tiene me duele olvidar por un amor que hace que es solamente lograr quiero aprender a mi mal quiero aprender a olvidar por un amor que hace solamente lograr quiero aprender a olvidar quiero aprender a olvidar por un amor que hace solamente lograr quiero aprender a olvidar quiero aprender a olvidar por un amor que hace solamente lograr Vamos, 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 vamos Quiero aprender a olvidar Por un amor que hace Solamente llorar Quiero aprender a olvidar Ay, 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 me va a la fiesta Ay, 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 me quiero divertir Ay, 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 me va a la fiesta Ay, 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 me quiero divertir ¡Aquí arriba los corazones! ¡Arrua la barra! ¡En todo! ¡Viva el Pichirandri! ¡Cuántos aplausos! ¡Felicumbre y un hockey! ¡Sí, se va a la fiesta! ¡Arrua la barra! ¡Aquí arriba los corazones! ¡Aquí arriba los corazones! ¡Aquí arriba los corazones! ¡Aquí arriba los corazones! Ay, 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 me voy para la fiesta Ay, 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 me quiero divertir Ay, 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 me voy para la fiesta Ay, 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 me quiero divertir Ay, 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 enamor de la fiesta En fin de vida te contare, que eres uno por tu amor En fin de vida, en fin de vida es mi amor En fin de vida te quiero con todo mi corazón En fin de vida, en fin de vida es mi amor En fin de vida te quiero con todo mi corazón Y si no te invito a ver, mi gozo no te va Para mí no te soltar, que te va de mi amor Este día de mi vida, este día de mi amor Este día yo te quiero con todo mi corazón Este día de mi vida, este día de mi amor Este día de mi vida, este día de mi amor Este día de mi vida, este día de mi vida, este día de mi amor Delinco, mirad adónde estuve junto a los otros días, ¿sabes? Muy bien, delinco, mirad acá, ¿qué está? Un fuerte aplauso, es bienvenido para el centro de amor. Un fuerte aplauso, es bienvenido para el centro de amor. Un fuerte aplauso, es bienvenido para el centro de amor. Dame un relojito, mirad el reloj que se puede llevar, reloj de pared, cualquiera de las dos parejas. Mírenlo bien, a ver Juan, Juan está supervisando todo, a ver. Señores, amigos, amigas, pará, qué ansiosa que sos. Os mirad a la dentadora postiza, a la cuenta de tres. Pará, pará, sos ansiosa. Bueno, ponla, tenés que ayudar a ella, y ella vos, el jurado, venga jurado. Póngase ahí y hágame el jurado. O allá, ponla acá, por favor, sí. Póngase en postadora. Ay, mi mente, ay, mi mente. Bueno, ¿me ayudan? Pará, pará. A la una. Y el jurado. A la una. A los dos. A los tres. Y no te vayas, no le estamos jugando. La dentadora postiza, señores. El negro entretenimiento de la lengua. Y no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Eso. A la una, ¿no te vayas? Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Aquí estamos, de nuevo. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de vida comercial El Rápido Neumáticos Juan 23 491 Lomas de Zamora teléfono 428 27 249 y 428 20891 El Rápido Neumáticos de Oscar Menuto Buenos Aires, cocinas, arreglos fábricas y ventas acoranzadas, industriales, familiares instalaciones de portones con control Preparaciones en el día Urgencias al 15 59 34 49 22 Anotó, anote 15 59 34 49 22 Buenos Aires, cocinas Taller Luciano Capa y pintura Bergurés 1330 Y Taller Luciano ahora también en Avenida Frías 790 y Bustamante Con ventas de pintura para el automotor Taller Luciano Teléfono 4243 35 38 Y teléfono 4243 35 38 Y teléfono 4243 35 38 Y teléfono 515 6151 023 21 Césped León ¿Por qué será? Césped León Ventanzefe y Tierra Negra Grama Baiana Con ocasión Césped León Por Tera 1661 Loma de Zamora Teléfono 15 35 85 6289 y 4282 3212 Jorge Aranda y Grupo Reflejos en cada fiesta, en cada evento abrázame amigo Jorge Aranda y Grupo Reflejos para que tu fiesta sea completa Jorge Aranda y Grupo Reflejos contacto 113-274-9549 Jorge Aranda y Grupo Reflejos Teatro de la Ucra, viernes 16 de septiembre el recital de la primavera con quien les habla Pichilandi mis canciones, entretenimientos, regalos y banda Ángel a oficia Sadaíte te lo vas a perder Teatro de la Ucra, viernes 16 de septiembre recital de Pichilandi que me enamoro de quien no hay que enamorar no nos quedamos, seguimos compartiendo el programa canta señores Eri Hernández el mimado de todas las niñas siempre como ya es costumbre día a día si va no hay nada que decir ante la gente es así amigos simplemente amigos y nada más pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos si cada quien llegado a la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritar nuestro amor? decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos pero es que en realidad no acepta nuestro amor ¿Cuánto daría por gritar nuestro amor? decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control pero despertamos abrazados no van a seguir amándonos pero es que en realidad no acepta nuestro amor siempre como ya es costumbre día a día es igual no hay nada que decir ante la gente es así amigos simplemente amigos y nada más pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos si cada quien llegado a la noche pinta un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos pero es que en realidad no acepta nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control que despertamos abrazados que al cerrar la puerta nos amamos sin control que despertamos abrazados y el resto nos amamos sin control que despertamos abrazados ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo?